Un día más vamos a continuar con esta labor que nos hemos encomendado de conocimiento de los distintos padecimientos y las distintas enfermedades y hablar con determinados especialistas para que nos den una documentación concreta de cómo se puede diagnosticar y cómo se puede tratar. Hoy vamos a hablar en concreto de un tema muy interesante, es el seguimiento de esas enfermedades crónicas como la diabetes por medio del médico de cabecera, médico que yo reivindico porque es el que mejor conoce al paciente, sus costumbres y sus hábitos. Hoy vamos a hablar del tema de la diabetes y su seguimiento en el centro de salud con don Lorenzo Garciaba, que es un médico de familia del centro de salud de Vargas. Como siempre yo selecciono para ustedes una serie de noticias internacionales, los distintos diagnósticos, los distintos tratamientos que creo que pueden ser interesantes para ustedes, para sacarle de sus dudas. Vamos a empezar. Sobre la ineficacia de muchos de los nuevos y caros fármacos contra el cáncer, lo más nuevo no es necesariamente mejor, aunque suele resultar más caro. En el caso de los nuevos medicamentos contra el cáncer, la constatación de la veracidad de esta afirmación resulta demoledora para los sistemas sanitarios públicos, para los pacientes con cáncer y sus familias, para los médicos, para el sistema regulador de los fármacos, para la investigación biomédica y para la sociedad. Para todos, excepto para la industria del cáncer, durante cinco años la FDA aprobó 54 indicaciones para tratamientos oncológicos, de ellas 36, el 67%, sin evidencia sobre la mejora de la supervivencia o la calidad de vida del paciente. Y de estas 36 autorizaciones, solo 5, el 14%, acabaron demostrando, tras 4,4 años de media en el mercado, algún pequeño beneficio. La representante de los pacientes, Emma Robertson, del boletín independiente Prescript, afirma que solo el 7% de 1.345 fármacos evaluados entre el año 2000 y 2013, aportan un beneficio real en comparación con los fármacos disponibles. Con frecuencia, los médicos de urgencias utilizan unas pruebas costosas, pero innecesarias, para determinar si las personas con un dolor de pecho están sufriendo un ataque cardíaco, según ha revelado un reciente estudio. Los resultados muestran que a los pacientes no les va mejor cuando se añaden teces o pruebas de esfuerzo en cinta caminadora, la batería estándar de pruebas diagnósticas para los pacientes con dolor de pecho. No se necesitan todas esas imágenes solo para descartar el diagnóstico de ataque cardíaco. Normalmente, los médicos evalúan el ataque cardíaco mediante análisis de sangre, ECG, un historial médico y un examen físico. El análisis de sangre busca la troponina, una proteína que se libera cuando el corazón ha sufrido daños. Los nuevos análisis sanguíneos de la troponina de alta precisión que se dirigen al mercado de Estados Unidos reducirán más la necesidad de esas pruebas adicionales. Una vez diagnosticado el paciente y una vez que se conoce su enfermedad y precisa un determinado tratamiento, estos tratamientos de esas enfermedades crónicas en concreto se pueden llevar por medio del médico de familia. Es el que mejor te conoce, el que mejor sabe tu enfermedad y el que conoce tus cualidades psíquicas y físicas para controlarlo. Hoy vamos a hablar de ese tratamiento que se realiza en los centros de salud por parte del médico de familia, de estas enfermedades que tienen carácter crónico como pueden ser la diabetes. Hoy en concreto vamos a hablar con un determinado especialista del Centro de Salud de Vargas de este tratamiento en dicho centro y el seguimiento. Vamos a hablar con don Lorenzo García Abba, que es un gran profesional de la medicina y conocedor de las distintas técnicas y los distintos tratamientos de esta dolencia. Don Lorenzo, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto. Bueno, muchas gracias Lorenzo, ya son múltiples las ocasiones que he acudido a ti para que me informes y me saques de duda de esos padecimientos tan frecuentes y que a la gente también le preocupa. Y yo creo que sentirse aconsejado por un gran profesional y sacarle de las dudas para su tratamiento, para el control de su enfermedad, siempre viene bien. Es una de las misiones que tenemos los médicos, ¿verdad Lorenzo? Así es. Sin duda. Con lo cual, te agradezco que haya venido al programa y vamos a hablar hoy de ese tema tan interesante, de esas diabetes, que tiene un determinado tratamiento y un determinado seguimiento, que lógicamente, como yo creo y en defensa toda la vida que he sido del médico de familia, que es el que mejor te conoce, porque todo el mundo parece que pretende que tiene mejor tratamiento en los centros hospitalarios y sin embargo yo creo que esas enfermedades desde este punto de vista, como la diabetes, los colesteroles, los lípidos, todas estas enfermedades crónicas, se siguen mejor en el centro de salud, ¿verdad Lorenzo? Yo creo que todas estas patologías crónicas, efectivamente, se siguen bastante más de cerca desde primaria y es más fácil el control del paciente, de sus hábitos, etc., que a un nivel hospitalario con una cita. Claro, lógicamente. Esto también, lógicamente, también hay que verlo desde el punto de vista económico, porque todo lo que encarece, lógicamente, en un centro hospitalario, todo se multiplica por una determinada cifra. Con lo cual, también, es más económico y muchísimo mejor resultado porque el seguimiento puede ser mejor. Soy franco defensor, te lo vuelvo a insistir, del médico de familia, lo he dicho siempre, creo que el que mejor te conoce, tus vicios y tus virtudes es él y es el que mejor te puede controlar. Por eso decidí hacer este tema tan interesante y otro que vamos a hablar posteriormente con una gran profesional también. Hoy vamos a hablar, en concreto, de la diabetes. ¿En qué consiste, en concreto, la diabetes? Bueno, la diabetes, como bien dices, es una enfermedad crónica en la cual hay una alteración en el metabolismo, no solamente de los hidratos de carbono, sino también de proteínas y de lípidos. Está caracterizado por una subida de azúcar en sangre, lo que llamamos una hiperglucemia, y en todas ellas hay una afectación en una hormona que forma el páncreas que se llama insulina, que su función es metabolizar esos hidratos de carbono que tomamos en la dieta y en la diabetes siempre hay un déficit en la secreción o un déficit en la actuación de esta insulina, con lo cual esos hidratos de carbono no se metabolizan normalmente. Se caracteriza esta enfermedad por una serie de síntomas, la polifagia, es decir, el hambre importante, la polidipsia, es decir, el beber muchas cantidades, la poliuria, que parece que es lo que indica la palabra diabetes desde su origen griego, el tener mucha sed y muchas ganas de orinar, y a veces también viene asociado a una pérdida de apetito o incluso a algunos problemas de visión borrosa, pluritos picores generalizados o en zonas genitales. Ya te digo que más o menos ese sería un poco el concepto de lo que es esta enfermedad y la vamos a dividir en dos tipos de diabetes. Sí, pero entonces yo creo que había que insistir en que la diabetes es por un defecto en cantidad y un defecto en calidad, también puede ser de función del páncreas, que pueden ser las dos posibilidades antes de dividirlo para entender mejor... O de la actuación periférica a nivel tisular, a nivel de tejidos... A nivel de los tejidos de consumo. De la insulina. De la insulina. Entonces, ¿qué tipos hay entonces de diabetes? Pues de manera general lo vamos a dividir en dos tipos, aunque puede haber matices en ellos. Hay una diabetes infanto-juvenil, donde parece que por un problema inmunitario hay un déficit del páncreas en esa formación de insulina desde nacimiento y suele aparecer en edades tempranas y requiere siempre desde el principio el tratamiento con insulina. O sea, que eso va genético, intrínsecamente, lo lleva a él... Genético, parece que con un componente de autoinmunidad. De autoinmunidad también, o sea, de defensa en contra de la misma insulina. Esto es. Y luego hay la diabetes del adulto, tipo 2, que consiste en un debilitamiento paulatino del páncreas, pues o bien porque se ha comido en exceso, o bien porque se ha utilizado mal o se ha tomado excesivo alcohol, o bien porque ese páncreas de inicio es más débil, pues ese páncreas se va consumiendo y aparece una diabetes ya en la persona adulta y que está así desde inicio, pues a lo mejor podríamos iniciar con unos cambios en la dieta o unos cambios en el ejercicio físico para tratar de su frene o que no vaya su evolución tan rápida y caso de que no vaya, pues empezar con tratamientos con antidiabéticos orales y en último extremo sí con los antidiabéticos orales tampoco funciona. Esta segunda que dices, Lorenzo, es la que llamamos mellitus, ¿no? La que... Mellitus son los dos, mellitus quiere decir, es un derivado de miel y diabetes mellitus como tal es las dos enfermedades. ¿Entonces tipo 2? Tipo 1, infanto juvenil y tipo 2 o del adulto. Tipo 2 o del adulto, que la que denominan generalmente, lo digo porque los diagnósticos, que hay siempre el diabetes mellitus cuando se trata de un proceso ya de agotamiento del páncreas, bien por poca producción, por exceso de haber utilizado, que como muy bien has dicho, ¿no? Que existe, que si se utiliza en exceso, lógicamente hay un déficit posterior según se avanza en la edad, ¿no? Entonces, en esto además se puede hacer algún tipo, como está diciendo, de medicina preventiva, ¿no? En estos casos. Por supuesto. Sería una prevención primaria el luchar en primer lugar contra los factores de riesgo. Es decir, que si tú consideras, por ejemplo, que es una persona con una obesidad, con un sobrepeso, con un sedentarismo, hay muchas más posibilidades de que la diabetes siga su curso, su evolución. Entonces, se puede prevenir en este sentido. Puede prevenirse también con más intensidad en personas con otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo que sean hipertensos o que tengan una dislipemia, o que ya sean alcohólicos, fumadores, empedernidos, porque obviamente son pacientes que si a esto le añades la diabetes, tendría con mucha más posibilidad repercusiones cardiovasculares, y además porque serían pacientes con tendencia a la diabetes con más frecuencia que una persona normal. Habíamos hablado antes de esos síntomas que tú dices, de la gana de beber mucho, de comer mucho, de hacer mucho pis, esos signos que decíamos clínicos de padecimiento de la enfermedad, pero realmente, ¿qué medios disponemos para hacer un diagnóstico exacto y localizar a la diabetes para su posible tratamiento? Bueno, lo que tenemos que hacer en la diabetes siempre es hacer un control de azúcar en sangre. Entonces, se puede hacer unos niveles en plasma, en una extracción sanguínea normal, o el método más actual ahora mismo es hacerlo en sangre capilar, en el dedo, por fotometría, y son unos resultados bastante similares, de manera que en ayunas las diferencias entre los niveles obtenidos en sangre plasma o en sangre capilar, solamente hay unas variaciones de un 11% de un lado al otro, y en tomas posplandriales más o menos son idénticas. ¿Y eso se puede realizar fácilmente en el centro de salud? Eso se puede realizar y se le enseña al paciente cuando es una diabetes bastante avanzada, tiene su glucómetro y se hace sus perfiles o se hace sus tomas de glucemia en casa. Perfil es hacer un estudio de cómo va evolucionando los niveles de azúcar a lo largo del día. Normalmente lo hacemos en ayunas, dos horas después del desayuno, antes de la comida, dos horas después de la comida, antes de la cena y dos horas después de la cena. Es un perfil de glucemia que nos puede servir para ajustar un tratamiento en qué horas del día el paciente necesita más medicación, no menos medicación, más insulina o más dosis de antidiabético oral. Normalmente al diagnóstico de la diabetes podemos llegar de diferentes maneras. Una toma de glucemia capilar por encima de 200 ya te puede indicar que ese paciente es un diabético. En cualquier hora del día que lo tomes. O una toma de glucemia capilar en ayunas mayor de 126 puede indicarte también que ese paciente es un diabético. O si hacemos una sobrecarga oral de glucosa, la sobrecarga oral de glucosa consiste en hacer una toma en ayunas, dar una ingesta de glucosa, normalmente 75 gramos, y a continuación hacer tomas de glucemia a la hora y a las dos horas de haber dado la sobrecarga oral. Y si a las dos horas de haber dado esa sobrecarga oral sobrepasa el nivel de 200, el nivel basal de glucemia en ayunas lo normal es entre 80 y 100. Es decir, que si en una toma al azar da una cifra mayor de 200, o en una toma en ayunas da más de 126, o en esa sobrecarga oral de glucosa a las dos horas da más de 200, Hay que tenerlo en cuenta. Como posible diabético. Otro valor también a tener en cuenta es la hemoglobina glicosilada. Esa es la pregunta que te voy a decir, porque lógicamente, hoy día, vamos, el control más estricto parece ser, según los endocrinos, que yo haya hablado, parece ser que es la glicosilada lo que dice realmente la instalación de esa enfermedad como tal o no. Nuestros pacientes que son muy astutos, el día que van a venir al médico, el día previo hacen la dieta mejor, y cuando llegan a hacerse la glucemia por la mañana, nos da una glucemia normal. Una vez que han pasado el test médico y la glucemia les da normal, si tú, a hurtadillas, o en un momento de sorpresa, o consultando por otro motivo, les haces una glucemia, resulta que esa glucemia está disparada. Tú le tienes que decir como médico de familia, al médico de familia no se le engaña, no se le engaña, porque sabe todo lo que has hecho. Efectivamente. La prueba esta de la hemoglobina glicosilada es una hemoglobina que hace una media del azúcar que el paciente ha tenido en los dos, tres meses previos a la toma de la hemoglobina glicosilada. Es una cifra que es normal, más o menos hasta 6%, y si esa cifra, por supuesto, está por encima de 6,5 o 6,6, hay que sospechar que ese paciente es diabético, y te sirve muy bien para saber cómo ha llevado ese diabético los controles los meses previos. Hay unas cifras entre 5,7 y 6,4 de la hemoglobina glicosilada que te hace sospechar que ese paciente tiene una tendencia superior a la normal de tener la diabetes, y hay que tener en cuenta que en las anemias y en las hemoglobinopatías no te presenta la misma validez la prueba que en pacientes sin anemia y con hemoglobinas normales. Hay en todas estas cifras, siempre se recomienda repetir la prueba al menos en dos ocasiones para confirmar que esa cifra que hemos obtenido sea en una sobrecarga ahora de glucosa, sea en una glucemia basal, que no sea una situación momentánea o un error de la prueba de un momento, es decir, que requiere una segunda confirmación. Y siempre hay unos valores límites, porque decimos una glucemia basal de 126, pero entre las cifras de 100 y 125, pues te indicaría que ese paciente tiene una tendencia mayor a tener una hiperglucemia, o por ejemplo una sobrecarga oral de glucosa que no llega a dar 200, pero que está entre 140 y 199, te indica que hay una prediabetes. Lorenzo, esto lógicamente se diagnostica y un especialista de la seguridad social hospitalaria es el que controla, quiero decir, dentro de la especialidad de endocrinología o medicina interna, y ya tiene la pauta para hacer ese seguimiento, que es lo que vamos a insistir, por el programa de hoy se trata de ese seguimiento de esa dolencia, de esa diabetes, por medio del médico de cabecera. Entonces, ¿cómo se procede? ¿Qué sistemática se tiene posteriormente para el seguimiento de la enfermedad en el centro de salud? Yo creo que el seguimiento de una diabetes, de norma general, el médico de familia está perfectamente capacitado y el sistema de asistencia primaria está perfectamente capacitado para llevar una diabetes. Hay unas situaciones especiales que sí debe llevar el endocrino. Yo hablaría de cualquier diabetes tipo 1, sí debe ser llevada por el endocrino, o en los pacientes con complicaciones, llámese una nefropatía, llámese una retinopatía diabética, llámese una neuropatía diabética, sí debe ser controlado, al menos entre ambos, entre endocrino y médico de familia, llámese en estas ocasiones nefrólogo, oftalmólogo, etc. ¿Tenéis alguna pauta especial de seguimiento? Sí, sí. Hay un programa de diabetes en primaria donde efectivamente hay que valorar una serie de cosas. Primero, lo que estábamos hablando de inicio es la prevención primaria, es decir, antes de que la diabetes se dé, habría que hacer un control de glucemia capilar en cualquier persona, sin límites de edades, al menos cada tres años hacerlo. Y hacerlo cada año, ese control de glucemias, cuando hay algo en especial, como por ejemplo, antecedentes de diabetes en la familia, o antecedentes de enfermedades cardiovasculares en la familia, o ha habido una diabetes gestacional en el paciente, o hay antecedentes, lo que hablamos, del conjunto de los otros factores de riesgo cardiovascular, como puede ser una obesidad, como puede ser un sedentarismo, como puede ser un tabaquismo, pues sería una indicación de realizar una glucemia basal por lo menos una vez al año. Hay una serie de cuestiones, como por ejemplo, hay etnias como la hispana o la afroamericana, donde la diabetes es más frecuente y podría ser también otra de las indicaciones. Es decir, lo primero sería un diagnóstico precoz, que se podría tratar de valorar, pues así. De hecho, así se hace cualquier paciente que no tiene una glucemia hecha en los últimos años, se aprovecha y se... ¿Cada cuánto tiempo se suele hacer en el centro de salud el control clínico o de laboratorio? Ya te digo que en pacientes que no tengan ningún problema añadido con hacer un control cada tres años sería suficiente. En pacientes que pueda haber cualquier tipo de indicación de estas, como estas que te he nombrado antes, pues una vez al año. Una vez al año. Una vez al año. Si sería importante el hacer una historia detallada, o si es importante y está dentro del programa, el hacer una historia detallada del paciente con enfermedades anteriores, con estudio de vacunaciones. Por ejemplo, en los diabéticos es fundamental la vacunación de la gripe, la vacunación del neumococo y de la hepatitis B. Hacer una exploración detallada de tiroides, de peso, de talla, de toma de tensión arterial. Una valoración de piel por las complicaciones que puede dar la diabetes. Los pies por las complicaciones que puede dar la diabetes. Una palpación de pulsos por las complicaciones que puede haber en este sentido. Una vez que la exploración está hecha, yo creo que habría que hacer una serie de analíticas que están pautadas dentro del programa. Pues aparte de la glucemia basal, esa hemoglobina glicosilada. Habría que hacer un estudio de colesterol, triglicéridos, las diferentes fracciones del colesterol. Habría que hacer una valoración de la función renal, una creatinina en sangre. Todo eso se puede realizar en el centro de salud. Porque era la pregunta que te iba a hacer yo. ¿Cuándo puede ser suficiente o cuándo tiene que mandarse al determinado especialista para que siga su control? Sí, ya te he explicado que cuando en estos controles ves que hay una nefropatía o es una diabetes infanto-juvenil, es cuando requieres el control de especialistas. Si no, ya te digo que para un diagnóstico, para una filiación perfecta del paciente y de la evolución de esa patología, tanto en diagnóstico como en el tratamiento posterior, está perfectamente capacitado hoy el médico de atención primaria para ello. Muy bien, Lorenzo. Pues es un placer, ya te digo, como siempre, hablar contigo. Y así sacamos de duda a ese personal que tiene la necesidad de conocimiento de su padecimiento y que está realmente controlado. Porque ya sabes que las dudas dentro del paciente, el estado de duda, como digo yo, es antivital. Te quita la vida y con esa duda no por vivir. Así que muy agradecido por haber venido al programa. Ya sabes, cuando quieras contarnos otras cosas acerca de otras enfermedades, aquí tienes tu casa. Y es un placer, como te digo, haber venido al programa. Te lo agradezco mucho, Lorenzo. Como siempre nos quedamos cortos. Y cuando dos médicos hablan siempre se quedan cortos, evidentemente. Pero ha terminado el programa. Lorenzo, muchas gracias. 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 Gracias.